Es festival el día sábado, acá en Lagopuelo, festival de boxeo profesional internacional, primera vez en la historia, que se hace un festival de esta envergadura acá en Lagopuelo. Y bueno, la verdad que estamos trabajando, y hemos trabajado en estos días atrás, y seguimos trabajando mucho con este tema, porque bueno, los festivales de boxeo profesional no solo son más costosos, sino que son mucho más difíciles de conseguir los rivales y los atletas, porque obviamente el costo no es el mismo. Así que bueno, pero nos metimos en esto, y acá estamos trabajando para poder desarrollar este festival. Diez peleas en total, nueve amateur, con atletas de Puerto Madryn, Río Grande, en Tierra del Fuego, Neuquén, Bariloche, y bueno, y la pelea de fondo, los profesionales, que es de Puerto Montt, Chile, y de Neuquén. El boxeador de Chile se llama Jordan el Niño Mancilla, en la categoría Supermosca, 52 kilos, y va a estar enfrentando a Sergio el Turquito Resuc de Centenario, de Neuquén. Él es pupilo del recordado Bruno Godoy, Bruno la Bestia Godoy, campeón argentino, sudamericano, que tuvo muchísima importancia en el país, así que bueno, él tiene su escuela en Centenario, y ahí estamos enfrentándolos a todos. ¿Algún boxeador del Bolsón viene, Daniel? No, de Bolsón no viene ninguno, porque en realidad ellos tenían compromisos importantísimos en Comodoro, que justamente se superpuso el festival, y nosotros lo que queríamos era traerlo a César el Gato Antín. Así que bueno, no se pudo, y bueno, obviamente si traemos a César, traemos a la chiquita, pero bueno, no se pudo porque ellos tienen compromisos en Comodoro. Así que nada, vamos a tener los nuestros, los de acá de Lagopuelo. Daniel, bueno, ¿dónde y cuándo va a ser este festival? El sábado, pero ¿en qué gimnasio? Acá en el gimnasio municipal de Lagopuelo, 21 a 30 horas. 10 peleas en total, 9 amateur y una de profesionales. ¿Hay entradas anticipadas? ¿Cuánto cuestan? Las entradas están en venta, tenemos varios puntos de venta, uno acá en la confitería que está acá enfrente, en La Teta, en la agencia de pasajes Valle Tour, de El Hoyo, que está justo detrás de la agencia de turismo, ahí la agencia Valle Tour, y en la autoservicio y despensa Amancay, ahí en el barrio de las 23 viviendas de acá de Lagopuelo. Daniel, si al hacer pelea de fondo profesional, ¿por qué es profesional? ¿Está avalada por alguna asociación internacional de boxeo? Sí, obviamente, por la Federación Argentina de Boxeo y por Asobox, que es una asociación de boxeo profesional amateur de Chile. O sea, es una pelea eliminatoria porque el que gana va subiendo de escalón, ¿no? No, por supuesto, sí, 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 obviamente. Digamos, en cierto modo, estas peleas profesionales siempre son de envergadura y de importancia porque los boxeadores, tanto los argentinos como los boxeadores extranjeros, hay un ranking donde al ganar una pelea, en realidad estos son boxeadores relativamente nuevos porque uno tiene siete peleas y el otro cinco. Digamos que también hay que buscar la equivalencia en ese caso, ¿no? Y como te decía, sí, sí, obviamente, en el ranking sudamericano tienen su puntuación después de cada una de las peleas. Daniel, reiteramos la invitación, buena posibilidad entonces de ver boxeo profesional. este fin de semana aquí en Lago Pueblo. Así es, sábado 12 de marzo, 21 a 30 horas, gimnasio municipal de El Hoyo, diez peleas en total, boxeo internacional, profesional. Reiterámosla de fondo, los nombres. Jordan, el niño Mansilla, versus Sergio, el turquito Rezuc, también va a estar de Lago Pueblo, Iván Estrinca, Iván, el terrible Estrinca, enfrentando al campeón de Chile. Sergio, perdón, va a estar este chico Jacob, el León Mansilla, de acá de Lago Pueblo, Jorge, el Picapiedras Valenzuela, también de Lago Pueblo, y la Bestia Díaz, que van a estar combatiendo, que son los chicos de acá de Lago Pueblo. Gracias. 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 Gracias.